El mundo que conocemos está experimentando grandes cambios. La tecnología y la ciencia están transformando nuestra vida con una rapidez que llega a ser abrumadora. Las innovaciones, utilizadas con sensatez, pueden abrir la puerta a una nueva era de posibilidades extraordinarias. Esta revolución ha alimentado la creatividad de hombres y mujeres en todos los rincones del planeta. Visionarios que están inventando y poniendo en práctica nuevas soluciones. El mundo que conocemos está experimentando grandes cambios. La tecnología y la ciencia están transformando nuestra vida con una rapidez que llega a ser abrumadora. Las innovaciones, utilizadas con sensatez, pueden abrir la puerta a una nueva era de posibilidades extraordinarias. Esta revolución ha alimentado la creatividad de hombres y mujeres en todos los rincones del planeta. Visionarios que están inventando y poniendo en práctica nuevas soluciones. Así que abre los ojos y prepárate para un viaje asombroso al año 2050 para soñar el futuro. A cualquier hora del día y de la noche, desde lo alto de los rascacielos hasta el corazón del campo, bajo tierra e incluso en el espacio, la humanidad está atareada. El trabajo es el pilar de nuestra vida. El trabajo le da sentido a nuestra vida. Despierta nuestra creatividad. Es lo que nos define. Pero ¿y mañana? En un mundo transformado por las nuevas tecnologías, un mundo digital, ultraconectado, ¿cómo entenderemos el trabajo? Cuando dentro de poco, por primera vez, la población activa esté formada por cinco generaciones, ¿cómo, dónde y con quién trabajaremos? Estamos en las primeras etapas de un cambio fundamental de lo que significa tener un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo existirá? Esa es una parte importante del debate. No sabemos cuáles serán los trabajos del futuro. En 2050, sean cuales sean los trabajos que inventemos, seremos casi 7.000 millones de personas en el mercado laboral. ¿Seguirán nuestros trabajos las líneas trazadas por la ciencia ficción? ¿Y si en esta sociedad, que cambia rápidamente, el futuro resultara ser muy diferente? La buena noticia es que el trabajo que se creará superará con creces al que se perderá. ¿Nos permitirá la desmaterialización de la comunicación trabajar sin tener que desplazarnos? En definitiva, si puedes imaginarlo, es porque está cerca. En todos los rincones del planeta hay soñadores imaginando el trabajo del futuro. Más desmaterializado, más flexible, más robotizado y más creativo. Es un intento por investigar, al menos, formas de moverse por la oficina sin estar allí. La realidad aumentada es el futuro de la informática. Es una tecnología que le da un toque mágico al lugar de trabajo. En esta fase de la evolución humana, hay que ofrecer alternativas no presenciales para generar un cambio en el comportamiento. Tenemos que acabar con el tópico de que los robots... ...conservar y procesar esa riqueza. Nos repartimos las tareas, aparecieron los oficios, se comerció con bienes y servicios, se hizo necesario una alternativa al trueque, así que en el siglo VII a.C. inventamos el dinero. Pero en la antigua Grecia y en Roma, el trabajo estaba reservado a los esclavos. Las élites de la sociedad podían permitirse ocupaciones más nobles. A lo largo de la Edad Media fue el pueblo el que se encargó de las tareas productivas. En el Renacimiento surgió otra visión, como la de los grandes artistas. El trabajo puede ser también una obra, una forma de realización personal. A partir del siglo XVI, el trabajo adquirió valor en nuestras sociedades, un fenómeno que los grandes pensadores trataban de explicar. A mediados del siglo XVIII, para Adam Smith, padre del capitalismo, era una pieza clave de la economía. En 1769, la máquina de vapor de James Watt anunció la revolución industrial y la mecanización del trabajo. Los avances tecnológicos cambiaron por completo la escala de producción. La clave de la producción en masa era una combinación de trabajadores y máquinas. Tener un trabajo te permitía ganarte la vida y adquirir un estatus social. Hasta que se convirtió en la esencia misma del hombre y en el pilar de la sociedad a principios del siglo XIX con Karl Marx. A principios del siglo XX, la consigna era la productividad, como en las fábricas del señor Ford en los Estados Unidos. Es la era del salariado, un sistema de distribución de rentas que garantizaba los derechos y protecciones de los trabajadores. Era un trabajo en cadena, pero las vacaciones pagadas y la reducción de la jornada laboral favorecieron un mejor equilibrio entre vida y trabajo. A finales del siglo XX, la llegada de la era digital, con sus herramientas informáticas, internet y redes sociales, cambió radicalmente la manera de trabajar. Creo que las verdaderas claves del futuro serán la autonomía y la flexibilidad. Tendremos más libertad para decidir cuándo y dónde trabajaremos y seremos más flexibles a la hora de decidir el trabajo que vamos a hacer. Esta flexibilidad y esta autonomía nos darán alas. En 2050 trabajaremos en cualquier sitio, en los lugares más extraños e insólitos. En la cima de una montaña, en la orilla de un río, en el bosque o en la playa. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los entornos naturales aumentan nuestra productividad un 30%. En el futuro, la palabra trabajo será sinónimo de vida. Vida-trabajo, trabajo-vida. Creo que van a unirse. Por eso ahora hablamos de integración del trabajo en una vida privada y no de equilibrio. No tengo ninguna duda de que vamos en esa dirección. Mientras tanto, en los Países Bajos, con su flota de pequeñas caravanas conectadas y fabricadas con material reciclado, Frank Gorter se ha puesto ya en camino hacia el futuro, un camino que promete tierras ignotas, donde las fronteras entre la vida profesional y la privada podrían desaparecer. Todos nos hemos hecho nómadas. Podemos trabajar donde queramos, así que en nuestra mano está hacerlo al aire libre, convertir esto en nuestro entorno laboral. Podemos pensar en el futuro de dos formas. Una es considerar la tecnología como la solución a todos nuestros problemas. La otra se inspira en una idea bastante antigua, según la cual la naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos. Pusimos en marcha el proyecto Cantor Caravan hace un año y medio. En aquel momento pensamos que sería una buena idea convertir las caravanas en despachos. La idea era aprovechar la movilidad para ir a los entornos más remotos y más bonitos y combinar el trabajo con el silencio y la tranquilidad de la naturaleza y con valores que suelen estar ausentes en nuestra jornada laboral. Trabajar en plena naturaleza es una fuente de inspiración. Puedes trabajar al lado del agua, en pantalones cortos. Al fin y al cabo, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que separar trabajo y esparcimiento? No son incompatibles. Podemos relajarnos y trabajar al mismo tiempo. La Cantor Caravan nació a partir de la idea de que las relaciones profesionales cambian cuando nos encontramos en un entorno diferente. Hola. Vamos a trabajar en la playa esta semana. ¿Os apetece venir con nosotros? No es tan aburrido como en la oficina. Puedes tener una conversación aquí o en tu oficina, pero estoy seguro de que serán distintas. De la misma forma que hablas con más relajación cuando llevas la ropa normal de todos los días, porque la has elegido tú y te sientes cómodo con ella. Lo conseguimos. Seguimos. Gracias. En cierto modo, la Cantor Caravan es libertad. Es la idea de poder expresarte y ser tú mismo como si no estuvieras en el trabajo. Y si nos convertimos en nómadas digitales, es porque podemos colaborar y trabajar a distancia gracias a las herramientas tecnológicas. Ya no estamos atados a un sitio concreto o a un horario. La era digital traerá una progresiva desmaterialización general. No creo que veamos trabajadores cumpliendo un horario fijo. Al menos no todos los días. Podrán trabajar en varios sitios, en la oficina, en su casa, de viaje. La idea fundamental es la flexibilidad. La idea de llevarte el trabajo donde quiera que vayas, ya sea en el bolsillo, en el teléfono o en las gafas. Poco importa dónde nos encontremos. Podremos sentarnos y ponernos a trabajar. Una flexibilidad posible gracias a un nuevo tipo de herramienta que eclipsa Skype, FaceTime y otras fastidiosas aplicaciones de videoconferencias. Con estas tecnologías podremos estar en cualquier sitio, a cualquier hora y de una forma casi tan realista como si estuviéramos de verdad, en forma de curiosos robots, avatares de realidad virtual u hologramas. Pero la otra cara de la moneda es que si nosotros podemos estar en cualquier sitio, también podrá nuestro jefe, como el de Marty McFly, que no duda en irrumpir en su salón. McFly! Fujitsu-san, konnichiwa! McFly! I was monitoring that scan you just interfaced. You are terminated! Terminated? No! No! It wasn't my fault, sir! It was Needles! Needles was behind the whole thing! And you cooperated! No, I didn't! Ah, it was a sting operation! I was setting them up! McFly, read my facts! No! Please! No, I cannot be fired! I'm fired! Ah! En la Universidad de Queens, en Canadá, Roel Vertegal nos propone una versión completamente distinta del futuro. En un mundo en el que las relaciones profesionales han evolucionado, él ha inventado el telehumano. En su laboratorio Human Media, trabajan para hacer realidad un viejo sueño, permitirnos estar en la oficina sin tener que ir en realidad. Imagino un futuro en el que ya no tendremos que ir al trabajo, simplemente telepresentarnos allí. Pero eso solo será efectivo si el sistema de telepresencia es 100% preciso. Hola, Liru. Hola, Roel. ¿Dónde estás ahora mismo? En Sri Lanka. Si oigo que alguien pasa por delante de mi despacho o de la máquina de café, tal vez decida ir a charlar con esa persona. Este tipo de encuentros informales que no hace falta planificar, llamando o enviando un correo a alguien para saber si está disponible, va a perderse. ¿Vas a hablar con alguien más? Sí, sí. Vale, nos vemos luego. Un robot implica muchas cosas. Tiene que pasar por las puertas, puede chocarse contigo. Un drone es mucho más ligero, puede ir a más sitios, como si estuvieras en persona. Es un intento por encontrar la forma más sencilla de estar en la oficina sin moverse de casa y sin tener que recurrir a máquinas pesadas. Empecé siendo músico y me di cuenta de que era más difícil transmitir sentimientos con un ordenador que con un instrumento musical. Lo que quiero decir es que, igual que sucede con una caricia, la sutilidad con la que se puede tocar el violín se pierde por completo en el mundo de la informática. El contacto visual ya no tiene un impacto emocional. Juega también un papel muy importante en la organización y la gestión de las reuniones. Cuando uno trabaja a distancia y quiere hacer una presentación eficaz o negociar unos contratos, dos tareas que requieren cierta mano izquierda, no puede conformarse ni mucho menos con mostrar su rostro en dos dimensiones. Hace falta reproducir la persona entera. El telehumano es el primer sistema de videoconferencias pseudo-holográficas. El principio es simple. Te grabamos en 3D a 360 grados. A continuación, se proyecta la imagen a tamaño natural en una pantalla cilíndrica. Eso significa que utilizamos una cámara virtual conectada que sigue tu punto de vista. Cuando te mueves, eso modifica la posición de la cámara virtual y, por lo tanto, el punto de vista. ¿Me oyes? Sí. He tenido mucha suerte de trabajar en este proyecto. Me siento como un niño en una tienda de juguetes. El simple hecho de haber tenido esta idea supone una gran satisfacción para nosotros. Y no hablemos de lo que sentí cuando vi en funcionamiento el primer prototipo. Fue tal como lo había imaginado o incluso mejor. Hace cosas que ni siquiera se nos habían pasado por la cabeza. Es increíble. Me siento un auténtico privilegiado. En cualquier caso, y dondequiera que nos encontremos, hay que replantearse los espacios de trabajo. Hoy en día, el 93% de los jóvenes activos no quieren una oficina convencional. Están decididos a que el futuro no se parezca en nada a esto. ¿Tienes ayuda? Sí, sí. Estoy buscando una estación 15, sector 8. Diseñadores, grafistas y trabajadores creativos de todo tipo encarnan esta nueva generación de profesionales independientes y con mucha movilidad. Una generación que sueña con espacios de trabajo más libres y más abiertos adaptados a su modo de vida. De modo que en 2050, las empresas van a necesitar mucha imaginación para atraer y retener a los trabajadores. Lo logrará la que les ofrezca más posibilidades de sentirse realizados y a gusto. No creo que las empresas del futuro tengan necesidad de crear lo que yo llamo las Islas de Pinocho. No se trata solo de comida y bebida gratis y ventajas ilimitadas. No hay necesidad de llegar tan lejos. Cuando las empresas de tecnología piensan en la oficina del futuro, imaginan trabajadores jugando al ping-pong, durmiendo en hamacas y bajando por un tobogán para ir de una planta a otra. Lo cierto es que, por llamativas que nos parezcan estas propuestas, no dejan de ser superficiales. Pero si en el futuro queremos estar a gusto en el trabajo, tendríamos que escuchar primero a nuestro cuerpo. En todo el mundo ya hay arquitectos y diseñadores pensando en nuestros futuros puestos de trabajo y nos invitan a replantearnos nuestra posición. De pie, tumbados y medio levitando. ¿O por qué no en ruedas como las de los hamsters? Lo que sea con tal de no volver a la silla y la mesa. En Ámsterdam, dos hermanos han creado un espacio de trabajo experimental a medio camino entre una obra de arte contemporáneo y un laboratorio científico. Un experimento bautizado como The End of Sitting. Para nosotros, The End of Sitting es un modelo de pensamiento, una visión del futuro que permite a la gente experimentarlo. Queríamos crear una instalación artística que recrease la oficina del futuro. Y en esta visión, la silla y el escritorio ya no existen. The End of Sitting es un proyecto a largo plazo. Hay que cambiar la cultura y los hábitos cotidianos. Llevará un tiempo porque la gente está acostumbrada a la silla y el escritorio y es difícil acostumbrarse a otro entorno de trabajo. Si nos pasamos ocho horas al día sentados detrás de un escritorio, vamos al trabajo en coche o en transporte público y cuando volvemos a casa nos sentamos en el sofá a ver la tele, significa que hemos estado doce horas sentados. Eso es muy perjudicial para la salud. A estas alturas de la evolución humana es imprescindible ofrecer un espacio de trabajo en el que no estemos sentados para animar a la gente a que cambie el comportamiento y no se pase todo el día en la misma postura. Tenemos tendencia a estar sentados, así que hay que crear un mundo sin sillas. Hace tres años nos pidieron que pensáramos en la oficina del futuro y hemos querido mostrar cómo sería un lugar de trabajo sin la arquitectura estándar que conocemos, es decir, sin sillas y escritorios. Nos hemos concentrado en el cuerpo humano y hemos concebido un nuevo tipo de entorno profesional en el que lo importante sea el individuo y no el edificio. Para nosotros el confort y el bienestar son prioritarios. Por eso hemos invitado periódicamente a investigadores para que estudiaran ese aspecto. La primera conclusión fue que a la gente este entorno le parecía propicio para el bienestar. Mejoraba su estado de ánimo, los apartaba de los caminos trillados, de los métodos de trabajo convencionales. Al romper la jerarquía tradicional despierta el deseo de experimentar sin tomárselo tan en serio. Los vuelve audaces. Creo que la razón por la que este espacio los pone de mejor humor es que les recuerda a su infancia. Cuando eran más activos le iban saltando de un sitio a otro. De lo que no cabe duda es de que ya no te pasarás todo el día en la misma posición, sino que irás moviéndote continuamente. La tecnología aportará soluciones, pero el foco de atención estará puesto en el cuerpo humano y en la forma de compartir el espacio de trabajo con nuestros compañeros. El despacho ya no será un simple mueble, será un nuevo universo del que seremos parte integrante. Puede que en 2050 nos hayamos librado de la silla y el escritorio, pero también queremos tener libres las manos mientras trabajamos. No más ordenadores portátiles, tabletas, smartphones ni cualquier otra herramienta aparatosa. Se acabó la tiranía de la pantalla que nos encadena a nuestro despacho durante todo el día. Con la realidad aumentada, el ordenador está en todas partes, pero es transparente como el aire y podemos manejarlo mediante guiños o gestos de la mano. La realidad aumentada y la realidad virtual van a formar parte, sin duda ninguna, de nuestro despacho. Bastará con ponerse unas gafas para asistir a una reunión o puede incluso que sea suficiente con ponerse unos implantes o unas lentillas. La tecnología va a revolucionar por completo el espacio de trabajo. En definitiva, si puedes imaginar es porque está cerca. En la bahía de San Francisco, Alberto Torres está preparando esta revolución que cambiará nuestra vida laboral tan radicalmente como lo hicieron la informática o Internet en su momento. Creo que la realidad aumentada va a cambiar por completo nuestra forma de trabajar. Esta tecnología va a darle un toque mágico al espacio de trabajo. Hace años que oigo hablar de la realidad aumentada tanto en el cine como en artículos de investigación. Pero ha sido trabajando en la fabricación de dispositivos móviles cuando me he dado cuenta de todo su potencial. El problema con los dispositivos móviles es que son demasiado pequeños cuando estás usándolos y demasiado grandes cuando no. Así pues, pensé que lo ideal sería crear una experiencia mejorada e inmersiva con un aparato muy pequeño y que las gafas podían ser un buen medio para conseguirlo. Creo que la realidad aumentada es el próximo paso de la informática. En primer lugar, permite generar imágenes muy, muy nítidas de gran tamaño en 3D y en múltiples pantallas y todo, por supuesto, en el espacio que nos rodea. En segundo lugar, el contenido puede generarse de forma muy intuitiva, con gestos, con la voz o con la mirada. Es completamente interactivo y, por último, es contextual. De modo que el ordenador sabe dónde estás. El sistema está donde tú estás, ve lo que tú ves y está construido en torno a ti. Es la nueva generación de la informática portátil. La realidad aumentada puede hacernos a todos más productivos. Sea cual sea tu trabajo, te permite recibir información sin dejar de tener las manos libres para realizar otra tarea. Eso puede hacernos ganar mucho tiempo. Otra ventaja importante es que puedes confiar determinadas tareas a un trabajador menos cualificado y no hay necesidad de desplazarse a un sitio concreto. Y eso es porque podemos ver lo que pasa allí en tiempo real y darles instrucciones detalladas a las personas que haya allí. Todo eso les ahorrará mucho dinero a las empresas. imagina por ejemplo a un cirujano que utiliza la realidad aumentada para conseguir información o ayuda de sus colegas con el fin de salvar la vida de un paciente. Gracias a esta tecnología podrá realizar operaciones complejas que no habrían sido posibles de otra forma. Espero que permita también mejorar la colaboración y el trabajo en equipo. Todo esto nos abre la puerta a un futuro ilusionante del mundo laboral. En 2050 las tecnologías digitales estarán omnipresentes. Generaremos constantemente grandes cantidades de información y de huellas digitales. Este volumen cada vez mayor de información sobre todo lo que hacemos y decimos el Big Data tendrá también impacto en nuestras relaciones de trabajo. Seleccionar y analizar esta masa de información sin precedentes es un reto crucial para las empresas y sus departamentos de recursos humanos. Puede servirles para valorar nuestro rendimiento y determinar el potencial de cada uno de nosotros. ¿Pero está el Big Data a solo un paso del gran hermano? Imagina una versión super avanzada de Siri o de Amazon Echo dentro de tu empresa. Un programa que conoce a todos los empleados y todo lo que necesitas saber de cada uno de ellos gracias al tratamiento de la información y a los accesorios conectados. Imagina que pudieras disponer de ingentes cantidades de información sobre cada uno de tus empleados. Esa información te permitiría ofrecerles lo que más les interesa. En el MIT de Boston Sandy Pentland está desarrollando herramientas para analizar este flujo de información pero su sueño es darle a cada uno el control sobre su propia información y poner el Big Data al servicio de lo mejor y no de lo peor. Lo interesante del Big Data es que nos permite entender el comportamiento humano como no lo habíamos hecho nunca. Nuestro enfoque es muy francés está inspirado en el concepto física social de Quetelet El principio es utilizar métodos estadísticos para entender mejor el comportamiento humano Por ejemplo hemos fabricado placas identificativas equipadas con un pequeño sistema electrónico Los trabajadores llevan sus placas como en cualquier empresa de hoy en día La única diferencia es que esta placa lleva un registro de donde tienen conversaciones en el trabajo No graba nada Simplemente permite saber en qué momento hablan y con quién Después lo que hacemos es mostrar a los equipos implicados no la información en sí misma sino la visualización de la información De esta forma sabes que estos grupos interactúan más y estos interactúan menos Es una simple visualización que ayuda a tomar el pulso de la empresa y a entender mejor su entorno social Enseguida nos dimos cuenta de que la gente iría dejando a su paso todo tipo de información y que eso sería problemático Esa información social sobre las interacciones entre individuos es un poco como el mito de Prometeo Tiene doble filo Puede ser muy positiva Puede hacernos socialmente más inteligentes y más felices Pero en malas manos Puede convertirse en una especie de gran hermano donde todo el mundo te espía Todo depende de quien controle la información Yo sueño con un futuro en el que cada uno controle la información sobre sí mismo La información adicional la que dice que este grupo habla con ese grupo de allí por ejemplo es algo que las compañías tienen derecho a utilizar pero nadie tendría que saber cuando vas al cuarto de baño y que hablas mucho con la nueva secretaria Lo que hemos aprendido sobre la gente en el trabajo se fundamenta en lo que yo llamo comportamiento exploratorio Por ejemplo cuando un trabajador cambia sus costumbres suele significar que está en situación de estrés Pero lo más importante es que el éxito de una empresa no radica en tener el trabajador más inteligente o la mejor estrategia sino sobre todo en el intercambio de ideas entre personas Hemos comprobado que este tipo de intercambio en el entorno social permite mejorar considerablemente la productividad y la innovación en el trabajo y permite también evitar muchos errores graves Cuando pienso en el trabajo del futuro imagino un entorno que incentive a los trabajadores a buscar y a proponer nuevas ideas Uno en el que la jerarquía tradicional esté menos presente y la descripción del puesto de trabajo sea mucho más flexible que hoy en día Y todo eso por supuesto implica numerosos cambios sociales Y si de todos estos cambios el más grande fuera el de nuestra relación con el trabajo La cultura del coworking y de las startups así como la del trabajo por cuenta propia está ganando terreno Cada vez somos más los que empezamos nuestros propios proyectos llevándolos a cabo a nuestro ritmo con colaboradores que elegimos nosotros y en un entorno creado por nosotros Gracias a las plataformas digitales y a los sistemas de fondo común nos juntamos para crear proyectos inventamos nuestros puestos de trabajo y generamos nuestros propios ingresos Cuando pensamos en el trabajador a menudo lo imaginamos dentro de una empresa pero en realidad en los próximos años cada vez será más gente la que cree su propio puesto de trabajo Los trabajadores por cuenta propia no tienen ni la estabilidad ni la protección social ni las ventajas con las que cuentan los asalariados Eso no significa que vayamos a optar por la segunda opción sino que hace falta construir un nuevo contrato social en torno a este nuevo modelo de trabajo Estos nuevos espacios surgen y crean redes tanto desde la India o China como desde los suburbios de las capitales africanas o las universidades occidentales ponen en común los conocimientos y los medios tecnológicos Estoy convencido de que el trabajador del futuro será más independiente más creativo y más libre Ya lo estamos viendo con el movimiento de los makers y el concepto de los fab labs donde basta con abrir la puerta para colaborar con otros y crear cualquier cosa El trabajo ha abandonado nuestra vida por lo tanto no es ni un problema ni una maldición El trabajo es donde creamos el mundo cada día En las afueras de París en uno de estos nuevos espacios Philippe César sueña también con otra relación con el trabajo Fabricar cosas aprender nuevas técnicas es una nueva forma de forjar vínculos y de vivir juntos lo que él practica a diario ha elegido la azotea de una vieja construcción industrial para hacer realidad su sueño Actualmente fab labs es un poco la quinta esencia de lo que está ocurriendo en la sociedad con la economía colaborativa Contamos con mucha tecnología que puede utilizar gente con propósitos muy distintos y es la riqueza de la gente más que la variedad de máquinas lo que constituye fab lab Creo que el movimiento de los makers y las fab labs está relacionado con que hayamos perdido nuestras capacidades industriales de producción Hemos perdido las fábricas hemos perdido la cultura del trabajo hemos perdido a los obreros Ya se aprecian los riesgos de esta robotización que podría acabar convirtiéndonos en objetos en vez de en sujetos Creo que todos estamos aplicando un poco de tecnoterapia pensando nuestros productos son muy complejos no tengo ni idea de dónde o cómo están hechos ni de cómo repararlos Venir aquí es una forma de recuperar los medios de producción Yo mismo he fabricado una impresora 3D algo que no había hecho nunca antes y creo que es efectivamente el alfa y omega de este movimiento Antes de comprar una máquina intenta hacerla tú mismo construir la máquina Lo que nos motivó fue sobre todo contar con una fuente de creatividad e ideas que no teníamos en el proceso clásico de producción Por lo que respecta a la producción hay mucha gente con ideas personas personas que no están trabajando en grandes empresas pero que pueden ser de mucha utilidad para la sociedad con S mayúscula Aquí intentamos construir un modelo que no esté necesariamente monetizado Es decir no se trata de remunerar a la gente que viene se trata de su contribución Esto quiere decir que es necesario cambiar toda la cadena de diseño de las cosas con un sistema abierto y lo mismo en el caso de la maquinaria disponible que aquí está fabricada de un modo abierto Todos conocemos las impresoras 3D pero también está la fresadora digital la cortadora láser etcétera Ofrecemos efectivamente medios de producción modernos a personas que no son obreros ni asalariados Ese es el enfoque central de nuestro proyecto Creo que en 2050 habrá muchos sitios como este en muchas ciudades lugares en los que relacionarse crear fondos en común y compartir la producción Yo crecí en un pueblo y estoy sorprendido de ver que la economía contributiva y colaborativa reinventa el modelo del campo En mi pueblo actualmente ya no existe el intercambio que había hace 40 años y creo que dentro de 40 años en las ciudades habrá intercambios como lo sabían los pueblos hace 40 años Dentro de 40 años forjaremos vínculos con un nuevo tipo de empleado los robots En este mundo en constante cambio ¿qué papel tendrán a nuestro lado? Las máquinas y los sistemas informáticos que no dejan de evolucionar podrán realizar cada vez más tareas estarán en todas partes fábricas almacenes tiendas e incluso hospitales Cuando clasificamos los trabajos según el nivel de cualificación comprobamos que en la actualidad se están destruyendo los puestos de trabajo intermedios y el motivo es que la inteligencia artificial ya puede realizar cualquier tarea rutinaria Si eres capaz de escribir en una hoja de papel lo que haces en tu trabajo paso por paso y dársela a alguien para que lo haga en tu lugar entonces es muy probable que dentro de poco tu trabajo se automatice La vieja rutina desaparecerá ¿tenemos entonces que preocuparnos porque estos nuevos empleados con una resistencia y una capacidad asombrosas nos quiten el trabajo? ¿desaparecerán los vigilantes los transportistas y los jardineros por no hablar de los empleados de banco los traductores los taxistas e incluso los camareros? Que ahora la tecnología sea capaz de hacer el trabajo de los seres humanos igual de bien o mejor que estos no significa que vaya a reemplazarlos enseguida hará falta un proceso de adaptación social cultural y política La gente poco a poco empieza a pensar que hay que trabajar con los robots con la informática y con la automatización no contra ellos no somos nosotros contra ellos somos nosotros con ellos Rodolf Gila tiene un sueño inventar un robot que sea nuestro colega más leal en vez de nuestra más dura competencia uno que esté a nuestro lado para facilitarnos el trabajo e incluso hacer nuestra vida laboral más agradable ¿son los robots los mejores colaboradores? Nosotros que fabricamos robots para ayudar a la gente y nos gustan mucho estamos convencidos de que sí En general utilizaremos los robots en nuestro trabajo para que nos ayuden a hacerlo mejor y para que nosotros solo tengamos que hacer aquello que requiera el valor humano añadido por ejemplo el robot hará la parte difícil pesada y repetitiva del trabajo y el humano aportará su experiencia y su oficio en las tareas en las que sean imprescindibles su juicio y su buen ojo algo que es complicado explicar a un robot ¿Cómo te llamas? Me llamo Paper ¿Cuántos años tienes? Tengo un año todavía soy muy joven ¿Quién te fabricó? Me diseñaron en las oficinas de Aldebaran en París Mi encuentro con los robots llegó a través de la informática con las calculadoras programables cuando todavía no existían los ordenadores Me fascinó la inteligencia que podía codificarse en una máquina Me parecía una pena que estuviera limitado a dispositivos con pequeñas pantallas y en una época en la que no había interfaz gráficas Así que quise hacer que esta máquina se moviera y demostrara que la inteligencia informática también puede mover objetos e influir en el medio ambiente ¿En qué puedo ayudarte? La comunicación fluida con el robot es el mayor desafío Es fundamental que este diálogo principalmente oral pero también físico sea perfectamente fluido y funcione por completo Es indispensable que nuestros robots aprendan por sí mismos con técnicas de aprendizaje profundo para que el robot a lo largo de su vida trabajando con un ser humano se adapte y mejore y también que podamos enseñarle nuevas tareas No podemos pedirle a una persona que programe un robot con un lenguaje de programación sofisticado Es esencial que cuando se le enseñe una tarea al robot éste la vea la entienda y la repite Voy a analizar esto El ideal al que aspiramos lo que queremos conseguir es un robot perfectamente integrado en nuestro entorno físico pero también en nuestro entorno mental Es decir un robot que nos preste mucha atención que conozca nuestros hábitos y de esta forma sea capaz de adelantarse a nuestras necesidades y decir sueles tener ganas de tomar café a estas horas ¿Quieres que vaya a buscarte uno? También puede ser que el robot me dé a imprimir algo y vaya a traérmelo De pronto dejan de ser objetos que tenemos alrededor y pasan a ser objetos que nos ofrecen sus servicios de forma natural Tenemos que acabar con el tópico de que los robots son peligrosos Los robots pueden aportarnos muchos beneficios así que deben tener un sitio entre nuestros futuros compañeros de trabajo Si dominamos todas las herramientas que tendremos a nuestro alcance y sobre todo no perdemos ese dominio sobre ellas en el futuro estaremos en disposición de decidir el lugar y la importancia que va a tener el trabajo en nuestra vida Todos los estudios sobre el tema demuestran que un buen trabajo un trabajo que nos permita realizar tareas que consideramos útiles e interesantes es una fuente de felicidad y satisfacción En eso deberíamos poner todo nuestro empeño en el futuro Creo que el trabajador del futuro tendrá más opciones y será gracias a nuestros factores que habrá que tener en cuenta la movilidad la globalización la tecnología la generación conocida como millennials y los cambios demográficos así como los nuevos comportamientos Todo esto va a crear las condiciones ideales para poner el poder en manos del trabajador Esperemos pues que en 2050 seamos capaces de aprovechar esa nueva oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.